Un invitado de súper súper rujo, está con nosotros el señor Antonio Ríos, ahí está, siempre con su sombrero, su marca registrada, una de las máximas figuras de la música tropical. Ya estuviste Antonio con nosotros en otra oportunidad, gracias por acompañarnos, pero la verdad es que hoy Antonio te trae por acá una noticia muy de a la tarde. Es una historia típicamente de a la tarde. Antonio, ¿cuántos hijos tenés? Veinte. Veinte hijos. Veinte. Veinte hijos tiene Antonio Ríos, pero parece, aparece una hija hasta ahora no reconocida. Es que nunca la vi. Nunca la viste hasta que se te presentó, ¿verdad? Claro. Se presentó y te dijo, hola papi, soy tu hija. Sí, sí. Así, sería tu hija número veintiuno. Veintiuno. Tengo que hacer el ADN, por supuesto. ¿Te lo vas a hacer cuándo? Y a ver si la semana que viene... Un ejemplo te digo, ¿eh? Que aprendan, claro. Para todas las historias que venimos teniendo, te podrías cuidar, no digo que no, pero independientemente de que existen los preservativos y cuidarse, digo, aparece la oportunidad y la realidad es que el tipo no le escapa la cosa. Pone la cara y dice, me va a salir el ADN, así que en esa te felicito. Antonio, ¿y hay posibilidades de que esa muchacha sea tu hija? ¿Cómo? ¿Hay posibilidades de que ella sea tu hija? Y puede ser. Sí. Puede ser. ¿Conocías a la mamá, digamos? ¿Eh? ¿Conocías a la mamá? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Nos vamos a meter profundamente en esta historia, pero vamos primero con el informe que preparó a la tarde. Sorpresiva revelación de Antonio Ríos. Parece que tengo la hija número veintiuno. Mira. Antonio Ríos y la posible hija veintiuno. El cantante Antonio Ríos no deja de sorprender, tanto por su talento para seguir vigente en la música. Amor, por favor. Como por la cantidad de hijos, a los veinte que ya tiene, habría que sumar uno más. La vi yo cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Así lo contó el artista. Por eso está nuevamente en el centro de todas las miradas. ¿Tendrá más descendientes que todavía no reconoció? No lo sabremos. Por lo pronto, habrá que esperar si hay o no match en el estudio de ADN. ¿Cómo andan tus hijos, que son un montón? Bien, bien, bien. ¿Todos bien? Sí, sí. ¿Todos bien? Y por ejemplo se juntan. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Apareció una nueva. Todavía no te hiciste el ADN, Antonio, ¿no? ¿O sí? ¿Ya está confirmado que es tu hija? No, no, no. Me voy a hacerle el ADN dentro de un poquito. La semana que viene, por ahí. ¿Vos creés que es tu hija? Yo creería que sí. Yo creería que sí. ¿Cuántos hijos tenés? Veinte. Reconocidos. Veinte. Veinte. ¿Y puedo decir que no? Con esta sería veintiuno. ¿Y los ves a todos a los veinte? ¿Hablas con los veinte? Sí, gracias a Dios. ¿Te acuerdas los nombres de todos tus hijos? Sí, pero por familia vamos. Breselda, Diego, Melisa, Flavia, Pani, Carolina, Florencia, Milagro, Luisano, Emanuel, Salomé, Lucas, Matías. ¿Edgar? ¿Edgardo. Noé, Nico, Rocío y Hernán. La pregunta es si puede haber más, Antonio, que es más allá de esta veintiuna, digamos, de tu hija. Podría ser. ¿Cómo no? ¿Podría haber más? Yo lo dije en cartas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quién es lo que pasa? ¿Qué pasa? Gracias.